¡Lord Hack is Intensable! Julian, en un momento estabas guardando prisión y de repente sale una noticia donde tú destacas y era porque estabas en una playa pública en un momento donde se suponía tú debías estar guardando prisión. ¿Eso se viralizó? ¿Qué pasó? ¿Por qué tú estabas en una playa pública si se supone que debías estar en la cárcel? Bienvenidos a otro episodio de Más Allá de las Redes. Como siempre les digo, si todavía no están suscritos a este canal, este es el momento de hacerlo. Suscríbanse y activen las notificaciones para que siempre estén ahí, en primera fila, disfrutando del mejor contenido. Mi invitada tiene una historia impactante, impresionante. Ella lamentablemente tuvo que guardar prisión siendo muy joven, apenas tenía 18 años, por un hecho bastante confuso. Su historia en un momento se viralizó, salió de la cárcel, estuvo en una playa pública, en un momento donde se suponía que ella debía estar guardando prisión. Pero ella nos va a explicar exactamente qué fue lo que pasó. Además, vamos a conocer en detalles su historia. Bienvenida a este canal, Juliana Gómez. ¿Cómo estás? Estoy muy bien, dentro de la que cabe. Juliana, tú estás como tímida. ¿Cómo te sientes? Yo te veo en TikTok siempre muy activa. ¿Te gusta mucho TikTok? Sí, me fascina, me encanta. ¿Por qué? Porque desde que yo inicié la plataforma de TikTok, siempre tuve como un apoyo positivo, entonces me sentía como en casa, no me sentía como mutilada, me sentía bien. ¿Te entretenía? Sí, me entretenía mucho. ¿Tú podías usar el celular mientras estabas presa, verdad que sí? No era legal, era escondido. Realmente no era que... Pero lo hacía, me arriesgaba. Si me lo encontraba, me lo quitaba en el teléfono. ¿Y pasó eso en algún momento? Muchísimo momento. Yo volvía y entraba otro, normal, como hacemos dos presas. Ya. Llamando el tiempo pasado. Pero no son legales los teléfonos, realmente. Muy bien, yo quiero que la gente sepa un poco de ti. Quiero que me cuentes dónde naciste, dónde creciste, y luego que hablemos de ese incidente que lamentablemente hizo que guardaras prisión durante tanto tiempo. Sí. Yo soy de San Pedro de Macorís, nacida y criada de allá. Mi mamá no, mi mamá es capitaleña, pero mi papá sí, mi papá es de allá, y mi familia paterna pertenece allá. Y allá fue donde tu día y crecías de los 18 años que fue de ahí que fui a guardar prisión, 9 años. Muy bien, o sea que siempre estuviste en San Pedro de Macorís. Toda mi vida. ¿Cómo podrías describirte tú en esa época, antes de la prisión, qué tipo de persona eras? Tranquila, inquieta, tú estabas mucho en el medio, ¿cómo eras tú? Una niña tranquila, normal, con ignorancia, como todos los jóvenes, porque todos tenemos ignorancia, y menos con la edad de 18 años. Pero yo considero, por lo que he visto personas, y hago comparación, y por el lugar que tuve, y por muchas cosas, hago comparaciones, yo entiendo que yo fui una niña que hice lo que vi, que andaba en el entorno que me encontraba. Entiendo que como fluía hasta esa edad, fue algo normal. Ok, o sea que estaba así. Siempre estaba en el medio, siempre he jodido como cuando se usaba Facebook, Yahoo, como que siempre estuve en el medio, siempre fieté. Siempre hice lo que tuve en mi entorno, siempre fui como de consumir lo que había en el entorno, como iba a la playa. Yo era una niña normal. Claro, hacía lo que veías. Hacía lo que veía, normal. Tenía mis amigas, siempre he sido como de muchas personas, siempre he tenido como un flujo de personas a mi alrededor. Tenía muchas amigas, siempre andaba con ellas. Normal, yo entiendo que algo normal, una vida normal. Muy sociable, Juliana. Siempre he sido una persona sociable, por eso cuando entré a aquel lugar nunca tuve conflicto, porque siempre he sido una persona muy comunicativa, siempre he fluido como... Y también aparte de todo, yo, a mí y mi abuelo me criaron con educación, de pedir excusas, apuedos, perdón. Todas esas cosas. Eso me ayudó mucho en ese lugar, porque gracias a mi educación, muchas personas me cogieron aprecio, nunca nadie me faltó el respeto, porque yo nunca he andado faltándole el respeto a nadie. Siempre he sido un poquito educadita, como se dice. Muy bien. ¿Tú te criaste con tu mamá y tu papá? ¿Cómo te digo? Mi mamá siempre estuvo perdiente de mí, pero a mí me crió mi abuela, Chicha. Chicha. Todo el que me conoce sabe que mi abuela es Chicha y Raúl, porque me criaron. Y ahí yo me mantenía yendo con mi otra familia de madre. ¿Qué me quedaba aquí? Porque yo siempre he sido como muy querida por mis dos familias. Y estuve aquí, estuve allí, pero realmente quien me educó fue mi abuela, porque con mi abuela fue con quien yo pasé más tiempo. Mi abuela era la que me levantaba a la escuela. Y así entonces mi familia, todo el mundo estudió. Mi tía es profesora en estos momentos. En esos momentos cuando yo estudiaba, ella era profesora. Siempre estuve en la escuela, siempre sabía como ella, la sobrina de Mari. Y así siempre todo el mundo sabía quién yo era. Siempre como que en el entorno allá en San Pedro, en el lugar donde yo crecí, como que todo el mundo ha sabido siempre quién yo he sido. Muy bien. ¿Tú concluiste el bachillerato? Sí, llegué a primero de bachiller. O sea, llegaste a primero. La dejé en la escuela. ¿Cuándo pasó lo que pasó? ¿Tú estabas en la escuela? No, yo dejé en la escuela cuando tenía 14 años. Guau, ¿y por qué? Porque la dejé, no sé, cosas que pasan. Dejé de ir a la escuela, ya no quería ir, ahí pasó todo. Luego yo me casé cuando tenía 16 años y dejé la escuela. ¿Nunca volviste? Nunca volví. Guau. Hasta ahora. ¿La retomaste? Sí. Fui, hice todos los guaynes, pero ya me queda esperar a enero para poder entrar bien. Fui, hice todas las solicitudes para volver aquí en Prepara, donde me estoy quedando. Y ahora estoy esperando el momento de enero para retomar la escuela. Qué bueno, entonces algo cambió en tu mente que decidiste retomar la escuela. Claro, yo en ese lugar entendí como que el que nada tiene, nada vale. Porque que te llamen como te llamen, que te traten como te traten. Y también tienes personas ahí adentro que sí se esforzaron, que sí estudiaron. Entonces ya yo me jarté y me cansé, como te decía la misma, en una más de lo que son más. Porque son más los letrados que los letrados. Entonces ahí yo estudié en la cárcel, hice muchísimos cursos técnicos, hice 22 diplomas. Muy bien. Yo todo el tiempo ocupé el tiempo estudiando. Qué bueno. Vamos a hablar en detalles de eso, pero quiero que me cuentes qué fue lo que te llevó a estar en prisión. Lo que me llevó a estar en prisión fue que una amiga, la cual ella también está guardando prisión, ella tuvo un pleto con una chica, se pelearon, se cortaron. Mi amiga la cortó, la herida que mi amiga le propinó a ella fue más, ¿cómo se dice? Fue más fuerte porque ella perdió la vida. Entonces yo fui, cuando ella había pasado el pleito todo, yo fui y la llevé al médico a curar. Yo no sabía ni siquiera que había otra persona muerta. Yo sé un poco más visible, esa muchacha con la que ella peleó no era una muchacha de pleito ni de nada de esas cosas. Yo siempre era como magallito. Empezaron a especular que yo también participé, que yo tuve participación. Y ahí fue que vino el problema. Yo me entregué tres veces. A mí nunca nadie me agarró presa. A mí mi familia me entregaba, me enviaron para la casa, vuelva, vaya. Hasta que en una, ellos los familiares solicitaron que me dieran prisión preventiva, que me investigaran porque el dolor de ellos. Nunca van a decir no, ella no, porque yo soy amiga de la persona que fue el que le propinó. Guau, pero yo quiero que tú repitas eso porque de verdad que es algo muy extraño. Tú no fuiste la persona que hirió de muerte a esa joven. No, no fui yo. Fue una amiga tuya. Fue una amiga, incluso a ella le cantaron una condena de 20 años. Pero tú ni siquiera estabas en el lugar cuando ocurrió el hecho, pero aún así te vincularon y guardaste prisión por eso. Igual de prisión. En el expediente dice que todo, el juez dijo que todo aquel que otorga un crimen es tan culpable como el que lo hace, porque está de acuerdo. El que lo oculta. El que lo oculta es culpable. Pero, ¿por qué te acusaron de ocultar un crimen? Si tú llegaste a ayudar a tu amiga. Porque al decir todo el mundo que yo estaba, que si yo qué, que patatín, un sinnúmero de cosas, había muchas opiniones. ¿Qué pasa? Que luego yo estaba desesperada, mi familia estaba desesperada, concluimos un acuerdo con la fiscalía. Yo llegué en algún momento a hablar con la fiscalía, decirle a la fiscal que sí, que yo le iba a decir que fue ella, porque ella nunca se echó la culpa. Al ser en una discoteca, los abogados de ella les decían, no te eches la culpa, que eso no se sabe quién fue. ¿A tu amiga? A mi amiga le decían. Para defenderse, que no dijera que fue ella. Para que no dijera que fue ella, porque eso fue en una discoteca y que cualquiera pudo ver pasar y propinar lo que pasó. Y luego, ¿qué pasó eso? Yo hice un acuerdo. Cuando yo hice el acuerdo con la fiscalía que hablamos, ya yo no quería hablar porque me decían, le van a cantar 30 años. Yo era una niña. Yo era una niña, yo tenía 18 años. Entonces, yo me sentía, entonces, también hubo un muy mal manejo porque éramos cuatro en el expediente. Ya tú sabes, yo tenía dos abogados, ella tenía dos, otra tenía un día a uno. Cada quien tenía una opinión. Eso fue una trifulca de opiniones. Entonces, ahí es cuando subimos y nos dan conociendo el juicio. Ahí yo me quedé callada. Nadie quiso hablar, nadie, no sé. Ella misma le preguntaron. Ella dijo que ya se fajaron. Entonces, el problema de ella no era por un problema apasional. Ellas dos convivían con la misma persona. Nunca a mí me han acusado de que yo fui que le quite la vida a nadie. Yo no le he quitado nunca la vida a nadie. Sino de cómplice. Sino de complicidad porque me acusaron. Y me dieron 10 años de prisión. 10 años. De lo cual yo complica. ¿Tú no pudiste demostrar que tú no estabas en ese lugar cuando ocurrió el hecho? O sea, no había personas que te vieron en otro sitio. No había video, no había nada. Nadie se echó la culpa. Entonces, cuando nadie se se lañaba una con la otra. Entonces, éramos amigas a todos. Entonces, el juez entendió que nos estábamos cubriendo. Entiendo. ¿Quién era la otra? Dices que habían cuatro. Estaba tu amiga. Estaba mi amiga. Una prima de ella, una amiga de ella. Y luego yo, que fue que me dijeron, tu amiga está peleando. Yo la encontré tirada a ella, cortada. Y me la llevé. Yo ni siquiera, ni siquiera ella misma sabía que esa muchacha había perdido la vida. Porque cuántas personas no salen y se cortan y hacen cosas y creen que nada. Corté, le di un punto. Su intención nunca fue que dale la vida a esa muchacha. Ella sufrió mucho eso. Guau. Entonces, a juzgar por lo que me cuentas, por tú tratar de ayudar a tu amiga. Fue que pasó todo lo que pasó. Porque incluso yo estaba muy lejos. Hubiese visto un pleito anterior que no fue ni con esa muchacha y le vincularon. Dijeron que era el mismo video, que sí, que será ella. No sé, no me cosa. Pero en la fiscalía descartaron el video porque se probó que ese video no era de esa noche. Que no era de ese momento. Que ahí fue donde yo me sentía segura porque me decían, sí, hay un video. Porque yo había tenido un pleito con otras muchachas, pero un pleito donde nos estábamos jalando el cabello y de todo. Ese fue el video que la parte creyente llevó para afirmar que sí, y que yo era agresiva, que era muy agresiva el grupo, su defensa normal. Entonces ahí es cuando la fiscalía estudia el video, mi abogado, todo el mundo descartaron el video y entendieron que ese video no tenía nada que ver con el momento en que la chica perdió la vida. Entiendo. ¿Hubo una fase de prisión preventiva antes de la condena? Sí, tres meses. Yo pensé que a los tres meses ya yo salía. ¿Tú nunca pensaste que te iban a condenar? No, yo nunca pensé nada de eso. Mi mamá me dijo, yo no entendí nunca. Guau. Dieciocho años, muy joven, una niña prácticamente. Mi mamá me dijo, en tres meses tú te vas. Mi mamá, pues no alterarme la cabeza. Y yo dije, tres meses. Ay, Dios mío, pero de aquí a tres meses yo estoy muerta. No, yo no aguanto. No sé, mi abogado me dijo, estate tranquila, pero yo pensaba que en tres meses. Ya. Pero yo acababa de dar a luz. Yo tenía una niña de tres meses de nacida. Ahí me dieron una prisión domiciliaria. Guau. Me la revocaron. Porque ignorante, al fin, yo me sentaba al frente y compartía con mis amigas al frente de la casa. Yo no sabía que la prisión domiciliaria era estar dentro, 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 dentro. Claro. Y nadie te lo explicó, ni tu abogado. Sí, no lo explicaban, pero yo no lo entendía porque es que cuando tú tengo una edad así, tú no entiendes. Tú crees que la gente es vieja, que la gente te está diciendo las cosas porque no quiere. Son demasiadas las ignorancias que hay, que se encuentran en ese momento. Y yo decía, yo prefiero estar presa que estar aquí, en esto. Un sinnúmero de ignorancia, cosas, porque ya no, yo no soy la misma que hace casi 10 años atrás, no es lo mismo. Claro. Entonces, me hablaba mucho, tú no puedes salir, tú no puedes, y ya yo me sentía así como, porque yo me sentía, había una ira que me daba la razón porque yo entendía que yo no he hecho nada y que todo el mundo sabía. Yo entendía que lo que me querían hace daño. Entonces, me revocaron la prisión domiciliaria cuando yo tenía 11 meses en la casa. Luego que me revocaron la prisión, me mandaron otra vez allá a la cárcel, grande, donde están todas las mujeres, pero ya yo en esa cárcel lo hubiese hecho tres meses. ¿Los tres meses preventivos? Los tres meses preventivos. No, tres meses no, yo hice casi dos meses porque me hicieron una medida de coerción, entonces la medida me la apelaron y ahí fue donde me dieron la, yo llené los requisitos para tener una prisión domiciliaria. ¿Prisión domiciliaria después de la condena? Antes de la condena. Estamos hablando mientras el juicio se conocía y todo lo demás. Entonces al principio, en un mes y pico. Muy bien. Cuando a ti te dicen que vas a pasar 10 años en la cárcel, ¿qué tú sentiste? Devastante. Yo nunca pere esa condena porque eso fue algo fuerte para mí porque realmente cuando eso pasó yo no esperaba nunca 10 años, nunca yo esperé 10 años porque es que a mí nunca nadie me habló de eso. Incluso me decía en caso de que a ti te cuenten cómplices a ti te dan de cinco años a tres. Ya yo tenía eso, eso. Yo nunca pensé cuando en el momento que ellos escuché que le encontramos culpable a todas y cada una, a nosotras nos condenaron a parte de ellos. Que yo escuché 10 años a mí. Yo estaba a parar recibiendo porque cuando te vas a condenar tú tienes que pararte a escuchar las sentencias. Yo me caí y entonces me aflojó aquí como dicen la madilla y entonces me aflojó. Ahí yo me caí y tú sabes y pensé en la niña y yo dije guau, es bella, mía. Y cuando yo sentí que alguien cayó atrás y era mi madrastra y yo miré mi mamá no, mi mamá es una mujer fuerte, mi mamá sabía pero mi mamá nunca quiso ponerme la cabeza grande y nunca más dormí como por tres días. No dormía, no cogía el sueño, me estaba volviendo loca. 10 años era lo que yo nunca me imaginé, una eternidad. Entonces también yo sabiendo para dónde iba con todas, donde hay tantas mujeres que allá hay a las que tú les caigas bien. Ahí eso es, eso es un mundo, la cárcel de mujeres. Yo nunca he estado en una cárcel de hombres pero los hombres no son chismosos. Un hombre cuando quiere pelear con un hombre pelean y ya, no se tiran puyas, no se buscan chismes, no se levantan calunas, no hacen cosas así. Entonces ya yo, yo decía, Dios mío, yo no voy a salir viva de ese lugar. Me van a cortar la cara, me van a hacer cosas, o yo misma puedo hacer, puedo tener una reacción porque tampoco es que yo soy una santa. Yo también tengo mi temperamento. Entonces yo sufrí mucho. Yo siempre me mostré fuerte en la red, en Facebook, yo usaba mucho Facebook en ese tiempo, usaba más Facebook que TikTok y todas esas cosas de ahora. Siempre yo subía cosas y siempre me ponía bonita y todas esas cosas, pero yo, todo eso era una mentira. Todo lo que yo brindaba era una mentira, nada de eso es real. Porque tú te tiras una foto o haces un video, cualquier tipo de escena que tú le brindes a las redes sociales, eso es el momento. Siempre me veían y dije que yo estaba linda, que yo estaba cambiada. Si entran a mi Facebook dicen que ella siempre tuvo mentiras, todo fue una mentira. Porque nunca me ha gustado como que me vean débil porque yo nunca me he sentido débil. Pero yo tuve, yo tuve, yo tuve mis momentos muy amargos ahí adentro. A mí me pasaron cosas que yo nunca se las dije a mi familia ni nada porque yo nunca quise agrandarle la cabeza a nadie. Yo tuve problemas ahí adentro por nada o quizá por algo, quizá yo entiendo que por nada, pero mira, hay momentos que las cosas se salen de control y quizá lo que para ti no es nada, para otro puede ser muy grande. Lo que para ti es muy grande para otro no es nada. A mí me pasaron muchas cosas y adentro yo viví muchas cosas. Lo que pasa es que la gente siempre se abasó a las redes. A ella está limpia, pero a mí me juzgaron hasta porque yo andaba limpia. Pero era el sistema. Si yo hubiese estado en una casa donde todo el mundo tiene un uniforme, pues un uniforme yo hubiese tenido. cada quien agarra hasta donde tiene acceso, ¿no es así? Entonces, me juzgaron, yo siempre me vi fuerte y que me vi que sí, que subía muchas fotos. A mí siempre me ha gustado como el can de la foto y la cosa y siempre todo el mundo se abasó como ella. Está bien, eso no le importó. Me importó, pero en un momento yo veía que habían personas con casos feos siendo culpables y viviendo, dando una sonrisa, echando para adelante. que cuando yo tenía dos años fulana tenía un mes, que cuando yo tenía cinco años fulana tenía dos y tenía que hacer treinta, tenía que hacer quince, tenía que hacer veinte. Entonces, yo siempre he sido, yo vengo de una familia cristiana, entonces yo siempre he sido muy creente de Dios y del proceso. Siempre me mantuve firme, siempre, nunca tuve mucho, tuve problemas porque claro, en ese lugar nadie puede decir yo entré y no tuve problemas, eso es mentira. Pero, yo tuve mi batalla y mi proceso, yo tuve muchas cosas, a mí me pasaron muchas cosas, pero también me ayudó mucho que yo siempre he sido una persona fría, demente, yo sé evitar, yo sé ignorar, yo sé lo que puedo responder, yo sé cuándo pierdo y cuándo gano, yo sé cuándo puedo hacer fuerza y cuándo no. Yo quiero que le cuentes a la gente en qué prisión estabas y cómo fue ese primer día que entraste y llegaste ahí. El primer día que yo entré a la cárcel. ¿Y a cuál cárcel? Fue a la cárcel Colón 14 en Higüey, Anamuya, ciudad de Higüey, siempre digo que esa es mi tierra porque los higüeyanos son muy buena gente. Me encontré con un coro de higüeyana allá que me dieron mucho la mano, le agradé. Cuando yo llegué el primer día, la puerta estaba vacía, habían como 70, 80 mujeres adelante porque no cabían más y me decían, tú vas a ser mía, tú a mí me lo vas a esto, me lo vas a lo otro, que es el cuco que ellas meten. Me voy a casar contigo, tú eres la mía, tú sabes que ahí adentro las mujeres hacen su vida una con la otra. Y yo siempre ha sido como como de enfrentar las cosas y yo me quedé como una amiguita mía que nos convertimos en hermana de cárcel porque ahí tú haces tu familia, ahí tú tienes tus hermanas, fulana es mi mamá de cárcel, ella es mi amiga, ella es mi hermana, me agarró y me dijo, ven, que tú vas a ser la mujer mía y yo me quedé tranquila caminando normal porque yo sabía incluso había una muchacha que hubiese llegado que también tenía un problema y ella le estaba esperando una prima que tenía ahí que estaba guardando una prisión de 20 años, ella iba con tres meses porque había tenido una riña cortada también como el mismo caso de nosotros, simplemente que la de ella no murió. Entonces cuando eso pasó yo me asombré mucho porque yo no había vivido nunca eso, era algo nuevo para mí. Entonces ahí es cuando yo conozco una amiguita, una hermana mía de cárcel que nos convertimos en hermanas y ella me dice, tú eres de San Pedro, ay yo estoy en San Pedro también apelando, ahí empezamos a interactuar palabras, nos volvemos amiguitas, me llevan para una celda, cuando me llevan esa celda son una cama de blog con un colchoncito, ay Dios mío, cuando yo me vi en esa situación una empresa me vendió un minuto, me dijo, yo te vendo un minuto en 100 pesos, ven tú me das 100 pesos y yo te doy un minuto. ¿Para hablar por teléfono? Para hablar por teléfono, que le diera 100 pesos y ella me daba un minuto. Yo le dije, sí ven yo te lo doy y yo le di los 100 pesos para que ella me diera el minuto y yo llamé a la pareja mía en ese momento, yo tenía a mi pareja y yo llorando le decía a él, sácame de aquí, lloré mucho, 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 fue algo y levantarme por la mañana a las 6 de la mañana como te despiertan, tú esas mujeres así, tú ves mujeres cortadas, mujeres más lindas que tú, más joven que tú, de todas las índoles. Fue como mi realidad, como tú ves lo que te vas a la calle. Entonces, eso fue algo catastrófico para mí. Yo sufrí mucho, Vladimir, mucho. Lo único que yo nunca lo di a demostrar porque dáselo al público y lo público simplemente lo iba a consumir y no iba a hacer nada porque la gente siempre quiere tener de qué hablar. La gente cuando no tiene de qué hablar hasta se aburre. La gente siempre quiere un contenido para hablar, para interactuar, para hablarlo. La gente no hace nada por ayudarte. Entonces, la persona que me pueden ayudar era la persona que estaban conmigo. Siempre me mostré fuerte, pero realmente todo fue un sufrimiento desde el día uno hasta lo último, que fue lo peor es día de mi cálcer. Pero fue muy fuerte al principio cuando llegué. ¿Qué fue lo peor que te pasó ahí adentro? Lo peor. Lo peor. Yo no te puedo decir que una sola cosa fue lo peor porque fueron tantas cosas inhumanas que yo no te puedo decir me pasó esto, pero a mí me pasaron muchas cosas. A mí, yo estuve discutiendo en un momento con una compañera porque las goletas son de cartón, entonces la goleta de ella estaba sucia, ella vivía con otra muchacha, yo le dije a ella que dejara, que limpiara, que como era que ella tenía seis meses sin lavar la ropa porque una cucarachita que se llama la coreana se metían. Entonces, yo le estaba haciendo un reclamo y una muchacha que estaba con ella tenía problemas con una que era amiga mía porque si tú tienes un amigo y tienes un problema ya que tienes problemas sientes que tú también eres contrario. Ella estaba teniendo problemas con una amiguita y me contestó mal, entonces ahí es un lugar donde tú no puedes ser ni frío, ni tibio, ni caliente, tú tienes que ser a la misma velocidad de la otra persona. ¿Qué, qué? Sí, sí. O sea, no puedes ser sumiso porque si lo eres entonces... Se te suben arriba. Entiendo. Ahí usted tiene que ser quien es el otro. Si tú eres una loca, pues yo soy una loca. Si tú eres una humilde, yo soy una humilde. Ahí tú tienes que estar al nivel del otro. Ahí tú no puedes ser menos que nadie en ese lugar porque si no, se te suben arriba, abusan de ti. Entonces, cuando yo le digo a ella que estamos discutiendo, yo estoy en toalla y voy camino al baño, vengo bajando de la habitación. Cuando vengo bajando, que bajo yo, voy en toalla porque voy al baño, son como las nueve de la noche. ¿Qué le digo a ella? Yo le dije a ella, tú estás opinando y te estás cogiendo la humana porque tú eres una susa igual que ella. Le dije esa palabra. Entonces, ella me dijo, sí, tú eres la mejor, tú eres la más limpia. Yo le estoy reclamando. Entonces, ahí es cuando ella coge, hay unos plátanos hirviendo y me tira los plátanos. Hay una amiguita mía que se mete. Ahí viene Ibelice, la locotrona. Uno de los personajes más lindos que conocí en ese lugar. Ahí es cuando Ibelice se mete y le dice, no, me hechichamela a mí y se mete en el medio para que el agua le caiga a ella. El agua caliente. El agua de los plátanos, el hirviendo. Ahí el agua le cae a ella y mi compañera se mete también a la que por la que yo estoy en el caso y la quemó a ella aquí. A mí nunca nada me cayó porque la amiguita me hace ese pero y dijo, no, y se metió a ella como que el agua le cayera a ella. El agua quemó Ibelice y quemó a mi compañera. El otro día me están diciendo todo el mundo. Yo también pelí esa noche con ella. Ella, yo le di con un palo, el palo se le metió por la cesárea. Un problema. Ahí es cuando me dicen que vaya a dar la dirección. Yo le dije, yo no voy a dar querella porque yo no soy muchacho. Aquí nadie tiene que dar querella. Aquí todo el mundo es grande y sabe lo que hace. Yo nunca quise. Después la muchacha bajó la guardia. Entonces yo estaba resolviendo un problema. No quería buscarme otro problema porque si tú ahí haces cosas fuera de lo normal, más que jalarte los moños o cualquier otra cosa, yo no la denuncié a ella de lo del agua caliente ni tampoco permití que yo le dije, déjala. No quise que sucediera más porque eso era un expediente para las dos. Claro. Entonces, yo no quise seguir peleando ni nada. Todo el mundo me decía, yo era freca y muchas amigas mías querían darle problemas a ella. Tú no puedes, pero yo sí. Y yo le decía a todo el mundo que no calme la cosa. Incluso hasta volví a tener, no una amistad porque ahí no hay amigo. Pero volví, me interactuó a palabra. Ella iba y me compraba mi negocio y yo olvidé eso porque yo no estaba en hacer un problema, yo estaba en resolver un problema. Porque si tú vas a la cárcel y tú el que te dice hola, tú le dices hola, tú siempre vas a tener un hola. Si tú el que te da problemas, tú le das problemas, siempre vas a estar en problemas. Entonces, yo siempre traté de evitar los problemas porque yo entendía que 10 años era mucho tiempo. Yo quería salir con 5 años y no logré salir con 5 años. Igual tanto que me cuidé, de igual forma no logré salir a los 5 años porque cuando yo tenía 4 años, llegaron los casi 3 años de pandemia. Ahí se me hizo todo difícil. Y me pasaron muchas cosas, Vladimir, fueron muchos, muchos, muchos los problemas. Son tantos recuerdos que me llegan a la mente que hasta como me turdo, como fueron muchas las cosas porque imagínate tú, todo el que apartan de la sociedad es porque es un monstruo, ¿no es? Ahí están los violadores, la asesina, pedófila, yo no sabía que había mujeres pedófila, yo compartí con ese tipo de personas, mujeres de toda calaña, mujeres del bajo mundo que ellas hacen su nombre cortando, mujeres que tú le dices toma 10 mil pesos y córtame a fulana y eso para ellas es mucho dinero y lo hacen por nada porque saben que no van a salir, tienen 2 y 3 condenes y el expediente es sucio, nunca le van a dar una condicional porque no tienen familia ni personas que se hagan responsables a ellas salir de ese lugar, ese es un mundo negro. La cárcel, yo digo que es el mundo negro y más la cárcel de mujeres porque cuando yo tuve en Samaná la 2 había una cárcel de hombres pero yo no veía todo lo que yo veía en la cárcel de hombres que es la de mujeres, la cárcel de mujeres, mira, a todas las mujeres que andan en la calle privando en que ellas son las más guapas, que ellas la ponen, que ellas se dan puñaladas y peleando por hombres, dejen eso porque el problema mío fue porque mi amiga y otra peleaban por un hombre, una se quedó a 20 años y otra está allí sin vida y ¿dónde se quedó él viviendo? Entonces cuando te quedan 30 años, te dan 30 años por un caso, todo el mundo por más que te quiera, tu mamá, tu papá, tus amigos, no hay remedio, no se puede hacer nada, no es que nadie no quiere sacarte, eso tú tienes que vivirlo, eso es algo de la vida. Entonces, a todas esas mujeres guapas yo les suelto a que suelten eso, dejen eso, de la guapesa, de pelear y que de llamar, eso para mí es lo más, yo no sé, yo ser incapaz de ni siquiera preguntarle a nadie, de que tú estás con mi novio, tú estás con mi pareja, no, nada de eso porque hay adentro muchas mujeres lindas, bonitas, de familia, estudiadas, de toda forma, de todo nivel, están ahí, podría, a cálcer, por una ira, la ira no es amiga de nadie, la ira es la peor enemiga del ser humano. Julián, en un momento, estabas guardando prisión, y de repente, sale una noticia, donde tú destacas, y era porque, estabas, en una playa pública, en un momento, donde se suponía, tú debías estar guardando prisión, eso se viralizó, ¿qué pasó? ¿por qué tú estabas, en una playa pública, si, se supone, que debías estar en la cárcel? Eso fue, eso no fue nada planeado, realmente, no fue nada planeado, porque mi traslado, fue de un día para otro, un 8 de septiembre, el mismo día de mi cumpleaños, ¿tú pediste un traslado? Yo nunca pedí un traslado, a mí me llamaron, me despertaron, Juliana, a la alcaldía, yo a la alcaldía, me encuentro extraño, porque, a quien llevan a la alcaldía, son cuando hay problemas, cosas así, como yo, nunca he tenido problemas con nadie, yo, me encuentro extraño, pero yo, sabía más o menos, porque había dos personas, dos chicas, que ya estaban en relaciones, ya eran parejas, estaban en chisme conmigo, entonces, tampoco, yo no soy un, un uno, a mí no me hacen fácil, cualquiera, de que si tú haces un palito, es un uno, y se lo pones así, y luego miras, no, yo nunca soy un uno, tampoco, ellas estaban en problemas, y yo no le demostraba miedo, entonces, había una de ellas, que me cantaba una canción, del lápiz, que yo siempre que escucho esa canción, me río, porque ella me decía, la canción, ella me la cantaba, y me decía, de que, no es nada, matalo, tampoco pagalo, y yo me reía, pero yo tenía mi ira, con dentro, porque ella era una tipa, que tenía la cara cortada, era una vieja, estaba 30 años, dos veces, andó toda la cárcel del país, y ella ya no la querían, en ninguna cárcel, y ella no le importaba nada, ella mientras más personas, le hacía daño, ella ganaba, porque hacía un nombre, y creaba el miedo, al todo el mundo, tenerle miedo a ella, yo no, ella se sentía como, como, se sentía como, yo, hubo una, hubo una ocasión, donde yo discutí con ella, yo le dije a ella, tú no eres nadie, tú lo único que era, una persona perdida, un gusano de la vida, es más ni de la vida, porque tú no tienes vida, tú eres un gusano de la cárcel, yo le dije, ahí fue donde ella, ella entendió, porque a ella nadie, se le enfrentaba así, yo le dije, tú eres un gusano de la cárcel, creo que anda haciendo daño, de la única manera, que tú puedes sobresaltar, es haciéndole daño a los demás, tú de otra forma, no resaltas, ahí ella entendía, que ya yo, que ya teníamos, que tener problemas, entonces ella me dijo a mí, que ella, que sí, que ella no tenía nada que perder, que ella tenía su nombre hecho, cuando teníamos una discusión, nos dejaron pelear, nosotros nos íbamos a pelear, con ella era la única persona, a la que yo iba a cortar en la cárcel, porque ya yo estaba decidida, a que eso pasara, porque yo sabía que, yo tenía que, que bregarle primero a ella, porque de igual forma, ella lo iba a hacer conmigo, porque yo sabía que personaje era ella, entonces ella me dijo, a mí yo tengo mi nombre hecho, yo le dije, yo voy a ser mío contigo, ahí ella tú sabes, la mujer y ella, estaban cómodas, la mujer tenía un colmadito, y ella es de bajos recursos, pero ahí ella metes con esa tipa, esa tipa la limpió, y todas esas cosas, la mujer como que habló con ella, él llega a ese tipo ambicioso, que le gusta el dinero, que todo el mundo puede buscar, que del Seibo, lo preso armaron un motín, para sacarlo a él, porque él es una persona de dinero, él no tiene moral, ¿de quién hablamos? del alcaide, de la persona que fue que me llevó a la playa, que era la persona responsable de la cárcel, sí, de la persona responsable de la cárcel, de Guillermo, él, ella le pagaron la suma de 40 mil pesos, para que ellos me sacaran de la cárcel, porque aparte de que, ella estaba teniendo problemas conmigo, ella entendía que un problema conmigo, ella iba a chocar, porque no íbamos a ir a lado de traslado, o sea, ella y yo peleábamos, espérate, unas presas le pagaron, sí, la suma de 40 mil pesos, la cara de 40 mil pesos, para que te trasladara a otra prisión, para que me quitaran de su vista, no soportaban tenerme a la vista, tenían que moverme, y entonces, inteligentemente, ella entendieron que era mejor pagar, que tener problemas conmigo, porque, ella podían tener problemas conmigo, ella podía tener problemas conmigo, pero también venía algo atrás, porque también yo no estaba sola, yo tenía amistad de personas, que a quien tú le duele, personas que sabían que yo no era una tipa problemática, ni abusadora, que se iban a meter en el problema, ella le salía mejor tras la dame, que tener problemas conmigo, Juliana y yo, ¿qué pasa a la alcaldía? Cuando me llevan a la alcaldía, me dicen, llegó tu traslado, te va a pasar a manar, yo le dije, ¿por qué? Yo de una vez supe, que eran ellas, porque ellas les cocinaban, les mandaban comida, tenían una cercanía, como no la tenía ninguna otra interna con él, y ya yo sabía, ya yo sabía quién, el personaje de él, porque ya yo lo hubiese buscado en las redes, y tenía unos amigos, en esa cárcel del Cebo, que me hablan, y me decían, cuídate de él, él es ponzoñoso, él es habilidoso, él le gustan los cuartos, él no anden, eso es lo que ando buscando, el cuarto, entonces, ahí es cuando, él me dice eso, yo le dije, ¿cuánto te pagaron para que me traslade? ¿Tú quieres el doble? Yo no me quiero ir, ¿cuánto tú quieres? Yo sí le ofrecí dinero a él, para que él no me trasladara, él me dijo a mí, no, tú tienes que irte, porque tu traslado no fui yo, que te lo solicité, yo aquí no tengo un mes, que si buscan, ¿qué día él llegó a la cárcel, y qué día me trasladaron? Yo no entiendo, cómo pudieron decir las redes, que yo tenía una relación sentimental con él, porque se supone, que si yo tengo una relación sentimental con él, él no me mueve, y me deja cerca ahí con él. En algunas imágenes, que se ven en las redes sociales, que se viralizaron, tú estás compartiendo una cerveza, con estas personas. Sí, es cierto, claro que sí, quizás por eso la gente comenzó a especular. Tú lo conocías, ¿tenías una relación con él? Yo quiero que me lo digas claramente. No, no tenía relación con él, lo que pasa que en el transcurso del camino, él viene diciéndome, viene, yo vengo mala, porque voy para una cárcel, donde no conozco a nadie, así tenía dos amigas ya esperándome, porque la cárcel, siempre nosotras nos conocemos todas, siempre que a mí me mandan para acá, porque la cárcel, eso es que de un pronto a otro, prisión te puede trasladar, se entiende que la cárcel está muy congestionada, pues la condena la ponen en un lugar, la preventiva la ponen en otro. En el transcurso del camino, él me viene diciendo, yo no sabía que tú eras, que tú eras la del traslado, porque a ti todo el mundo te dice, Juliana, entonces si yo hubiese sabido que era tú la del traslado, yo te llamo y te digo, por ese traslado yo lo encontré ahí, al cambiar de director, al cambiar de alcaide, había una alcaideza, y ve, yo dije, conchale, y ve, me hizo un traslado, pero yo nunca, yo decía, pero ¿por qué? Si Ibe mejor sabía que yo lo que vivía estudiando, Ibe nunca tuvo ningún conflicto, Ibe nunca me llevó a su oficina, pero las cosas suceden. Él me dijo a mí, no, yo encontré tu traslado ahí, yo le dije, ¿con qué motivo? A mí me trasladaron, y él me dijo, eso es confidencial, yo no te puedo decir. Pero fue que yo encontré tu traslado ahí, incluso él viene hablando conmigo, por eso yo en las fotos salgo, como que estoy relajada. Él me dice, no, en tres meses tú puedes volver para atrás, tú solicitas, yo te voy a aceptar. Pero mentira, todo es un papel que él me está montando, yo estoy ajena del caso, yo estoy ajena todavía de todo, yo estoy ajena. Él me sacó un sábado a las cinco de la mañana. Él tenía un almuerzo, con un compañero de él ahí en Nahu, iban a comer para playa de gringo. Como yo era una muchacha tranquila, todos los que iban ahí, que vivían de la cárcel, que sabían, que lo que salieron en la foto, sabían que yo no era una muchacha, que me iba a fugar, que me iba a nada de eso, se entendían como ella pasiva. No se opusieron a que yo fuera. Porque incluso, él quería dejarme tres horas en una cárcel de Nahu. Yo le dije a él, tú no me puedes meter en esa cárcel, porque yo no conozco a esa mujer, yo no sé quién está ahí, que sea enemigo mío o algo. Entonces, él me dijo, bueno, pues vámonos, nos fuimos para la playa, hay un custodia que era de la puerta, era un llavero, dijo, pero ella cumpleaños, él dijo, ah, ella cumpleaños, eso hay que celebrarlo. Nos fuimos para la playa, yo a él, yo pagué en el camino, yo andaba con dinero, porque yo llamé a mi familia, mi familia para el traslado me envió dinero, yo pagué bebida, yo corticé el viaje. En cierto momento, yo pagué como está bien, normal, como nos paramos a comer en algún lugar, yo pagué la comida. Y así sucesivamente, no fue que fuimos a celebrar mi cumpleaños, como dijeron, no fue que planeamos un viaje a Bañame, no fue algo que se dio. Y que él lo permitió, porque él sabía, y todo el mundo, y él había oído después, como cuando a mí me montaron en la guagua, que el chofer vio que era yo. El coronel de la cárcel, que tenía en ese momento, alrededor de cinco años, cuatro años, cuidando la cárcel, soy, le dijo, pero ¿por qué ella se va de traslado? O sea, hay mujeres que han hecho cosas peores, se han cortado y han hecho de todo, y no la han trasladado. Yo me opongo al traslado de él, de ella, el coronel de la cárcel, le dijo, un señor mayor de edad. Y él le dijo, el que sabe, usted sabe de la seguridad, yo sé del sistema, ella se va porque su traslado está aquí, yo tengo que limpiar. Y ahí hay más traslados, pero era mentira, el único traslado era el mío. El único. El único. Después, el sábado yo me fui, el lunes le dio la cárcel a las dos personas con las que yo tenía problemas. Ellas se hicieron, la coordinadora general, donde eso no se había visto nunca, y cada cuadrón tenía una coordinadora. Ellas hicieron la coordinadora, o sea, ella gobernaba en la cárcel entera, ella, todo el mundo, le quitaron la cama, vendieron cama, cobraban todos los domingos, 160 pesos de limpieza, métele la piel semanal, 160 pesos. ¿Y eso es legal? ¿Se puede hacer? Eso no se puede hacer, eso es ilegal ahora, lo que es legal es pagar limpieza. Donde, si aquí vivimos cinco, en esta habitación, entre las cinco compramos el detergente, y limpiamos. Amora, si yo te digo a ti, Vladi, te voy a dar 100 pesos, que es lo que se paga, para que tú me limpies, que eso tiene que ver con el baño, trapear, antes de las seis de la mañana, todo tiene que estar limpio a las cinco de la mañana. Yo te doy los 100 pesos a ti, tú me limpias. Eso sí es legal, eso es normal en toda la cárcel, la limpieza, claro que sí. Pero lo que él estaba haciendo, en general, 160 pesos semanal, obligado. Él estaba dando los teléfonos, los teléfonos siempre se tenían encondidos, y él se lo estaba dando público, con la cuota de 100 pesos aparte. ¿Público a las internas? Sí, todo el mundo sabía que había teléfonos, pero había que pagarlos. Guau, porque es importante que la gente sepa, yo te pregunté detrás de cámara, te lo voy a preguntar aquí ahora, para que la gente entienda, porque te han escuchado decir, que usabas Facebook, y otras redes sociales. ¿Cómo es que se maneja eso, de los teléfonos, que evidentemente, no son legales, porque una interna, se supone, que no puede tener un teléfono celular? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? Los presos, hacemos diligencia, buscamos la forma de entrar, cosas de presos. O sea, lo entra un amigo, un visitante. Personas, que uno se lo propone, y si uno lo puede lograr, lo logra, normal, cosas de presos. Pero sí hay muchos teléfonos. Sí, hay, habían antes, y ahora no hay tanto, porque ahora han hecho muchos requisitos, y lo sacan, y el que puede lo mete. Entiendo. Antes era un sistema más crudo, que el de ahora. Entiendo, lo que me dices es que, según lo que me cuentas, esta persona estaba permitiendo, el uso de teléfonos. Público, cobrando ese empezo semanal. Cobrando. Cobrando, y vendiendo las goletas, y todo, ahí en la red está, la noticia donde Maciel, le pone la denuncia, y todo, entonces ahí es cuando yo me doy cuenta, que él me trasladó, que fueron ellas, y todo, y ellas lo decían atentamente a mí, para que la de su coro se lo digan, fui yo que la mandé atralada a ella, y ella para acá no vuelve a entrar. Guau, ¿quién tomó las fotos en la playa? Ellos mismos, porque yo no tenía teléfono afuera, fueron entre ellos mismos, que tomaron la foto. ¿Y por qué publicaron estas fotos? ¿Cómo estas fotos, salen a la luz pública? O sea, ¿cómo estas fotos se supone que él sabe, que a ti no se te puede ver, en un lugar público? Entonces, si ellos mismos toman las fotos, ¿cómo es que las fotos llegan a ser virales? Las fotos se hacen viral, cuando él allá ya estaba, ya pasaron siete meses. Siete meses después. Ya él tenía siete meses, abusando, con la preferencia, con esa única dos interna, ya la presa estaba en llena, entonces, uno de los policías, que se encontraba en el lugar de la foto, también estaba siendo amutilado, por él. Entonces, ahí es cuando, sale la foto a la luz. O sea, el policía había tomado fotos, también con su teléfono. entonces, yo lo llamé a él por teléfono, y le dije a él, que me mandara a mi compañera de pediente, para Samaná, porque cuando yo llegué a Samaná, encuentro 18 personas, yo veo como que un ambiente, menos desintoxicado, veo que es más tranquilo, que es como una casa, que no hay chisme, veo que todo el mundo está como estudiando. O sea, que era conveniente para ti. Me conviene, porque yo siempre soy una chica de paz, lo único que si estoy en la guerra, voy a guerrear, pero si estoy en la escuela, voy a estudiar, no es así. Entonces, ahí es cuando yo me veo en Samaná, y me veo tranquila, mi mamá cuando llega a Samaná, a visitarme, me dice, yo me siento más en paz aquí, porque no veo el flujo de discusiones, veo más higiene, veo otro nivel, realmente, porque la cáncer de Samaná, es como si fuera una casa. Es una cáncer para el que quiere estar tranquilo, realmente. Cuando llego allá, yo le escribo a la amiga mía, y nos mantenemos en comunicación, y le digo, aquí es mejor, ven para acá, aquí podemos hacer cursos, aquí podemos no buscarnos un problema, porque es que la cáncer, es que es algo fuerte. Tantas mujeres, tantos chimes, tantas cosas. Entonces, ahí es cuando yo le digo a mi amiga que venga, yo lo llamo a él, él le dice a ella que le dé 10 mil pesos para la gasolina, yo lo llamo, y le digo a él, ella soy yo la que voy a pagar el traslado. Yo le dije a ella, haz la deligencia del traslado, que yo te lo voy a pagar. Entonces, cuando yo la llamo a él, y le digo a él, que yo tenía nada más 7 mil pesos, la suma de 7 mil pesos para dárselo, él me dijo que no, que buscara los 10 mil pesos, que yo lo tenía. Porque como yo te dije del principio, yo siempre trabajé, yo hice mi cáncer trabajando. Mira, yo vendí ropa, yo vendí panty, yo fui, yo preté, yo vendí cigarro, yo hice de todo en la cáncer, yo todo el tiempo trabajé, porque yo soy de una familia humilde, yo ayudaba a mi mamá, siempre en la cáncer. Mi mamá iba y nos manteníamos, porque ahí el que quiere trabajar, trabaja, el que quiere seguir perdido, se pierde. La cáncer tiene mucha opción, de tú ser quien tú quieres ser. O sea, tú tienes como una tienda dentro de la... Yo tenía... ¿Eso es legal? ¿Se permite? Sí, porque... ¿O se hace por la izquierda? No, es legal, porque es una cáncer pública. Me llevaban la ropa nueva, me la entraban, se revisa todo, porque no es nada ilícito, son ropa, y todita nos vestíamos de diferentes formas, no teníamos un uniforme fijo, todo el mundo se vestía como quería. Yo vendía ropa, me enviaban ropa de Estados Unidos, y esas cosas, y yo vendía ropa, vendía pate de dientes, vendía productos, de todo, yo todo el tiempo trabajé en la cárcel. Él me dice, dame los 10 mil pesos que tú lo tienes, espérate, estoy en una reunión, y me acuerdo, y nunca me quiso bajar, porque yo le dije a él, está bien, y yo le envié los 10 mil pesos, y ahí fue que él me lo envió a ella de traslado. Entonces, cuando ella llega de traslado, que pasa lo de la foto, las dueñas de la cárcel, a las que él le había dado la cárcel, le tiraron puñal a otra compañera, ella me llama, yo no aguanto esto, esto va a explotar, que si yo que yo voy a matar, la voy a matar a una de ellas, a la muchacha, a quien ella le tiraron puñal, era una tipa muy, de un temperamento fuerte, y yo la llamo, y digo, no, Nica, no hagas eso, tú sabes que esas mujeres están a 30 años, están perdidas, no tienen nada que perder, esas mujeres están hasta enfermas, de todo, le digo. Ahí, entonces, cuando los policías, que saben que él es un corrupto, todo el mundo, porque nadie se sentía cómodo con su presencia en ese lugar, porque lo pueden buscar en las redes sociales, él tuvo un caso en el Sebo, donde los presos hicieron un motín que no lo querían por abusador y vividor, manipulador, él sobornaba a los presos, mira, a ti te llega un toalado, búscame tanto, para frisarte eso, todo eso, él lo hacía, entonces, ahí es cuando, nada, mi amiga llega, yo le envío la suma de los 10 mil pesos, ya llega, y de todo, después llega, las cosas se estaban saliendo de control, yo dejé una habitación, que era mía, y se la dejé a mi amiga, ella le quitaron la habitación a mi amiga, para vendérsela, a una española, y vendieron la habitación, todo eso era con consentimiento, le entraban bocinas, de la grandota, donde nunca nadie se había visto, solamente allá, allá se usaban una bocinita de la de bluetooth, así, ellas tenían una grande, que él se la había entrado, y él le entró frissela, ya esos que se usaban eran una neverita, que nada más la tenían, la que tenía, ni yo ni siquiera tenía una nevera, porque no tenía colmado, la que vendían como, como salami, pollo, cosas así, era la que tenían acceso a la nevera, él le entró frissela, ellas, de todo, de todos sus niñas, él su padrino, y ella sus niñas, entonces las cosas se salieron de control, las presas se amutinaron, ahí llegaron las fotos, llegaron a mi mano, y yo fui la persona que le dio, todas las evidencias a Maciel Peña, fui yo misma, tú misma, sí, porque yo quería ya que él, yo quería, yo quería deprender a toda mi compañera del sufrimiento y del yugo de él, yo quería que supieran quién era él, entonces ahí fue cuando yo suministré la foto a Maciel, y le expliqué la situación a Maciel, entonces ahí fue cuando, las mujeres empezaron a llamar por el teléfono al programa de Maciel y a mí, más que la salvaran, que quitaran a ese hombre de ahí, porque yo no lo estoy vendiendo mal a él, Dios sabe, él también, él sabe que él tuvo un mal manejo, que nadie le está levantando una calumnia ni nada de eso, que todo lo que le pasó fue por su manejo. Ya, Juliana, este señor nunca se comunicó contigo para reclamarte por lo que estabas haciendo? No, él nunca se comunicó conmigo, incluso hubo un preso del Seibo que me llamó, me ofreció la suma de 100 mil pesos para que yo dijera que yo tenía relación porque parece que tenía problemas porque él le había hecho daño, yo dije, no, yo no voy a decir eso. ¿Quién fue que regó lo de la relación? ¿Quién habló de esto? Todo el mundo, las redes sociales. ¿Lo asumieron? Lo asumieron, eran la opinión, eran los comentarios, en todas las plataformas, mira, no hubo una plataforma de país que no subiera la noticia. Yo recuerdo que mi mamá me llamó y me dijo, ¿qué está pasando? Que te estoy viendo encabada. Mi hermana estaba en Suiza y mi hermana ya vio la noticia y en todos los lados pues yo salí en el Rojo Vivo, primer impacto, en todas las noticias y la mayoría de los comentaristas eran quienes quienes visualizaban una relación entre él y yo. Decían, como yo una tipa joven, es bonita, mira que rubio, en ese momento yo tenía un pajón largote, rubio, no sé si tú habito el contenido. Entonces fue más fácil pintar que yo tenía una relación con ellos pero una persona coherente entiende que no. O sea, los mismos medios tergiversaron la información para sacarle la parte morbosa, digamos. la parte del morbo fue como que él me llevó porque incluso hubieron un noticio donde no se decía que era de traslado, que yo iba aquí y yo estaba fiestando. No fue como pasamos por aquí y aquí me paramos no lo pintaron así. Lo pintaron de una forma de que yo estaba en la cárcel y él me llevaba y como que me traía y nunca fue así porque esa persona esa persona no duró un mes creo yo allá en el momento. Oye, si él duró dos meses mucho en mis cálculos. Él llegó, fue a lo que él quería. Él duró él duró un par de meses y así, pero cuando él me trasladó a mí él no tenía mucho, él no tenía ni un mes o un mes y pico tenía. A él de una vez le dijeron para esto arreglar hay que quitarla a ella. Oye, había tantas mujeres que habían cortado, que habían hecho un sinnúmero de cosas. Incluso cuando yo solicité mi carta en prisión de buena conducta que no me sale traslado ni nada, que yo mando a averiguar. No, porque tu traslado fue voluntario. Él hizo un traslado que yo lo pedí como por guardar mi vida y no fue así. Ese fue el contenido que se vendió en las redes sociales de que yo tenía una relación con él y no, nunca tuve una relación con él. Nunca nada, porque se supone una persona coherente, inteligente, piensa, pero si no tienen una relación, ¿por qué él la traslado? ¿Por qué la trasladan? No se habló nunca de mi traslado. Simplemente me ensuciaron. A mí en ese momento yo tenía a mi pareja y mi pareja no dudó de mí porque sabía toda la situación que yo estaba pasando porque incluso a mí me rompieron mi goletta y me le echaron cloro a toda la ropa y fueron ellas que mandaron a otra muchacha y la muchacha una viciosa me lo dijo. Después, me dijo Juliana, fue que me mandaron. Ellas hicieron mucho daño ahí adentro. Son de esas personas que no tienen nada que perder ni nada que ganar porque todo le da igual. Y cuando yo vi que llegué a ese lugar la semana que me vi en paz con personas como que sí querían salir de ese lugar que sí estaban como en la misma que yo entendí que Dios todo lo que hizo fue ayudarme que fue un premio de Dios ese traslado. Así es, todo obra para bien. Que todo obra para bien porque incluso hasta mi libertad me dieron antes de tiempo. El sistema fue quien me dio la libertad por mi buena conducta porque yo en Samaná fui profesora seguí estudiando en Samaná ejercí como nueve o diez cursos en los años que duré allá y nunca me detuvo porque yo nunca he sido una persona de problemas ni ninguna de esas cosas de que de andar y que a mí no me gustaba nada de eso nunca. Yo siempre quise salir de ese mundo de ese lugar porque yo sí estaba consciente en el mundo que estaba y eso fue lo que pasó con el traslado. En ningún momento yo tuve ningún tipo de relación ni de amistad ni de nada con él. Incluso él me decía a mí tú no eres fácil tú eres tacaña tú no te manifiestas porque yo sabía el personaje a mí me habían hablado de él y yo veía su habilidad veía su morbo veía todo en él entonces como él entendía como ella ella tiene una tienda veía la que vende ahí ella consigue dinero eso fue lo que pasó. ¿Cuántos años en total quiero que lo repitas para que la gente ya que tenemos un buen rato conversando pueda dimensionar todo lo que has contado y en el tiempo que sucedió 10 años exactamente me condenaron a 10 años y yo duré 9 años hiciste 9 9 exactos 9 y un poco 9 no casi 9 casi 9 porque yo hice 8 años y 10 meses 9 años 9 años 9 8 8 años 10 meses y par de días yo hice depresión ¿Qué tan diferente Juliana es la Juliana que entró a la que salió ¿Qué tan diferente es Juliana la que entró a cumplir esa condena por todo lo que me contaste y la que salió después de todo lo que pasó? Ni parecidas la Juliana que entró era una Juliana muy rebelde muy ignorante ignorante de la vida ignorante hasta de lo de lo que tenía como persona porque cuando yo llegué a ese lugar yo vi muchas cosas tristes yo siempre fui una niña que tuve una cena en mi casa en la Navidad siempre tuve reyes siempre tuve una escuela siempre tuve cada año ropa nueva entonces ahí en ese lugar yo conocí personas que no sabían lo que era tener una familia yo entendía que cuando mi abuela me hablaba mi tío yo tenía un tío que falleció que siempre vivía buscándome como dándome pelas yo no entendía que eso era amor yo no entendía que eso era apego filiar yo entendía que me tenían las vidas altas que se metían conmigo que yo quería ser grande que yo quería crecer entonces cuando yo llego a aquel lugar que yo veo mujeres que no que su mamá hasta la vendieron se criaron sin mamá sin papá que dormían cuatro en una cama que esas cosas conmigo nunca pasaron yo y mi hermana con la que yo crecí siempre tuvimos una habitación yo decía Dios mío yo tuve tanto pero yo no sabía lo que tenía porque no nunca hice una balanza hasta que llegó el momento de yo madurar y hacer comparaciones entonces ahora la Juliana de ahora es una Juliana muy diferente yo tengo mucho amor por mi familia yo soy todavía un poquito bocona pero no más de ahí yo a mi mamá la amo la adoro a veces me pongo malcriada con ella pero ella sabe que yo ya la adoro yo con mis hermanas soy loca yo sé preguntarle yo sé que están en un lugar llegaste yo estoy muy pendiente a lo que es la familia antes no antes los miro a la calle quiero ir para aquí quiero ir para allí como mis amigas y ni pensar era muy vanidosa yo entendí que la vanidad es nada a Dios no le agrava porque compartí con personas que ni su tardar a nieto eran su dinero acabar y están allí sufriendo el mismo sufrimiento mío entonces dejé muchas cosas la Juliana de ahora y la Juliana de antes son muy distintas cualquier persona que entienda que me conoce por lo que compartió conmigo en el pasado no me conoce no sabes quién soy no sabes nada de mí porque soy otra porque si tú no pasas por una situación fuerte de tu vida tú no conoces el peso solamente tú cuando tienes el peso de algo sabes hasta dónde tu hombro puedes soportar entonces todas esas personas que creen que me conocen porque me han visto porque compartieron conmigo ya el tiempo pasó el tiempo pasa y las personas cambian no soy la misma no pienso igual no me preso igual no tengo los mismos gustos ni son los mismos sueños nada es igual cuando me conocieron yo había ido a la escuela ahora yo no he terminado la universidad ni nada de esas cosas pero tengo 22 diplomas yo puedo medicar cualquier persona que antes no lo hacía yo soy masajista yo soy decoradora general yo puedo hacer pintura en tela son 22 diplomas que cualquiera de ellos que yo me quiera dedicar a vivir porque yo los cursos que hice no lo hice por algo yo hice lo que a mí me agradaron lo que me daban pasión entonces a esas personas que piensan que me conocen que saben porque vivieron ignorancia mía que como un dolor también que tengo del barrio porque si yo soy una niña y me creo aquí y donde lo que hay es motores para correr tú no puedes juzgarme porque yo siempre andaba en la cola de un motor si no había carro entonces tienen que entender y ser un poco como se dice ser un poco como más maduro de la mente y entender que ya no es lo mismo que yo no soy la misma que yo cambié que fueron 9 años de mi vida donde yo conocí personas diferentes personas que me ayudaron a cambiar como personas personas que yo admiré personas que yo también dije ay no yo no quiero ser así personas que yo comparé yo soy una persona de hacer mucha comparación entonces yo entiendo y puedo confirmar y todas las personas que están a mi alrededor que interactúan conmigo que conviven conmigo a diario pueden entender que no es la misma Juliana antes si tú me decías vámonos yo te decía vámonos ahora si tú me decías vámonos yo te digo y después que lleguemos ¿qué? antes si tú me decías vámonos pues ya nos fuimos llegamos y después llegamos y mira lo que pasó no ya nada de eso nada de eso entonces esa de antes y esa de ahora borren con esa esa no existe esa ya no tiene venta porque ser una niña inmadura haciendo lo que su cabeza le decía una cabeza de 18 años no pueden comparar 18 años con 9 años después donde nada más tienen que ver que yo haya durado tanto tiempo en un lugar como ese yo no salí cortada no salí con enemigos no salí nada yo en la cárcel trabajé mucho incluso yo estando trabajando en la cárcel a mi mamá le hice su casa yo le hice una casa a mi mamá de sala habitación yo hice 3 habitaciones sala y cocina todo el tiempo mantuve a mi mamá la ayudé mi mamá era una mujer muy trabajadora muy devota de sus hijos mi mamá es una excelente mujer mi mamá es cristiana desde el momento uno que me pasó el caso mi mamá se convirtió aceptó a Cristo mi mamá duró 9 años durmiendo en el piso hasta el día que yo salí nunca más mi mamá durmía en una cama orando por mí no puede ser 9 años en el piso yo le decía duerme en tu cama que yo estoy bien mira yo duermo en un colchón bueno postopédico y le decía a mi mamá ella me decía no cuando tú salgas de ahí que Dios me dé la victoria entonces yo duermo tranquila mi mamá duró 9 años en silicio en el piso entonces ahí es cuando tienen que entender por qué a mí me fue bien en la cárcel porque habían ángeles cuidándome yo no era la cristiana pero yo era la hija de una mujer cristiana que oró mucho que mi mamá tenía un cuerpo y mi mamá se puso así seca sufriendo mi proceso esa fue la única que vio mi proceso conmigo ¿me entiendes? entonces una vez yo tuve un caso donde yo peleé con una tipe leí con una plancha en la cabeza eso fue lo primero cuando yo tenía como un año y pico presa ahí fue cuando yo decidí ya no pelear ni hacer cosas y evitar porque yo antes tú me decías vamos y yo decía vamos yo tengo mi temperamento yo tengo mi monstruo que está dormido yo leí una tipe y me mandaron cuatro días para la plancha y cuando yo tenía el teléfono clavado escondido que pasaron los cuatro días que me sacan para la plancha yo llame a mi mamá y le dije varona la relación mi mamá es una relación muy clara no es una relación de usted ni nada de eso nos llamamos las cosas por los nombres y tenemos una relación muy acogida somos muy real ella sabe todo de mí todo a mi mamá en la tele le puede decir mira tú ya hizo esto que mi mamá se va a sorprender mi mamá sabe que sí que no ella me puede preguntar cualquier cosa yo le digo sí normal sin miedo a nada y yo le dije varona y me dijo varona Juliana ¿dónde tú estabas? tú estabas en la plancha yo le dije oye ahora ¿quién te dijo a ti? porque nadie tenía su número solamente mi amiga y mi amiga no le iba a decir mi amiga no le coge el teléfono y ella me dijo sí guay aquí no me coge el teléfono porque no me iba a decir donde tú estabas pero ya yo te dejé porque tú sabes que tú no has cambiado nada ni vas a cambiar tú no valores esa fila que yo tengo que hacer todo el trabajo que yo tengo que pasar mi mamá me dijo todo el trabajo que yo tengo que pasar haciendo filas y humillaciones las cosas que yo tengo que hacer para irte a ver a ti allí tú no valores nada de eso tú sigues lo mismo porque estoy agresiva estoy peleando y yo me quedo así con el teléfono con el teléfono escuchándola y luego de ahí yo dije no yo no puedo tener eso de verdad yo nada más tengo mi mamá mi mamá mi mamá tenía un peso fuerte en su cuerpo era fuerte ella se puso flaca mi mamá nunca me ha hecho una libra solamente mi mamá y yo sabemos lo que yo pasé lo que yo vivía ahí adentro yo le contaba todo yo le decía había cosas que yo no se las contaba pero ella me las decía mi mamá tenía mi mamá tenía el don de saber hasta con quien yo discutía mi mamá llegaba y miraba a la gente y me decía ¿por qué esa muchacha te miró y le decía sí tengo problemas con ella o no hablo con ella y mi mamá me decía Juliana no tengo problemas por favor tú sabes que yo no tengo nada porque mi mamá era una mujer humilde cualquiera que me ve las redes cree que yo tengo o algo no yo lo que hice fue trabajar y siempre he sido una tipa de que no estoy más bien que nadie pero tampoco más peor entonces ahí fue cuando ya yo decidí bajarle a la velocidad cuando yo tenía un año y pico porque yo seguía y peleaba y seguía lo mismo porque ahí ignorantemente ¿qué yo voy a hacer? si me provocaban yo caí en las provocaciones de otra compañera cuando entraste a la cárcel tu hija estaba pequeña tenía tres meses y cuando sales ya tiene nueve años grandota ella me da por ahí ¿te hizo falta tu hija? mucho mi mamá fue quien la crió ella siempre estuvo en mi casa con mi mamá y mis hermanas por eso la yo siempre estuve bien porque también ella su papá es un papá muy responsable su papá siempre estuvo al cien con ella ahí nunca tuve la necesidad de preocuparme de que la niña no tiene leche la niña no tiene nada yo me preocupaba más por mi mamá que la niña porque el papá siempre estuvo ahí con ella siempre eso sí yo le tuve que yo no se lo agradezco porque esa es su hija pero es algo que también me dio paz en la cárcel saber que él siempre estuvo ahí luego que el papá se va cuando ella tiene ya dos años el papá se va del país el papá igual siguió pendiente a ella y ayudando a mi mamá el papá también ayudó mucho a mi mamá y eso era algo que me daba paz que la niña tenía su familia su familia de padre de ella ella es un tesoro para esa familia siempre saber que ella no tenía su mamá era un punto más para ellos siempre estar pendiente a la niña la niña tuvo una niña bien ¿sabía ella dónde estabas tú? sí hasta que llegó como hasta los tres años que un día me dijo Juliana tú estás pieza yo le dije yo siempre le decía que estaba trabajando yo sabía que iba a llegar el momento en que ella iba a entender que yo estaba presa hasta que ella me decía tú estás presa y me decía por teléfono yo voy para la cárcel a ver y ya se volvió como algo común porque ya ella estaba creciendo y estaba escuchando las conversaciones claro se volvió algo normal en ella ¿se la llevaron? siempre mi mamá me llevó mi hija cuando no me la podía llevar mi mamá me la llevaba mi tía me la llevaba mi hermana o familiares de ella yo le decía tráeme al bebé y ella iba me la llevaban siempre la niña todo el tiempo fue a verme la única vez que yo duré tres años sin verla fue cuando la pandemia pero siempre por teléfono teníamos comunicación o sea que tu historia es bastante interesante impactante tuviste que guardar prisión siendo muy joven por algo que tú no no hiciste y yo quiero que con tu historia muchas jóvenes también se vean reflejadas y entiendan que a lo que dijiste la calle no deja nada bueno nada problema yo quiero que tú le des un mensaje a todas esas jóvenes que están viendo esta entrevista y que de alguna manera se sienten identificadas con Juliana esa jovencita de 18 años que le gustaba mucho estar en el medio que estaba haciendo lo que veía en su entorno que estaba disfrutando la vida que no se llevaba de consejos que pensaba que cuando los adultos le hablaban la querían molestar que es lo que pasa con muchos jóvenes ok hombres y mujeres no se llevan de consejos no se llevan de sus papás de la gente que los quieren y hacen lo que entienden que tienen que hacer y muchas veces terminan mal y en muchos casos no hay vuelta atrás en tu caso gracias a Dios si hubo una vuelta atrás y lo que me complace y lo que me agrada de esta historia Juliana es que se nota que eres una mejor persona que tú tienes que decirle a toda esa gente bueno a todas esas chicas a todas mis seguidoras que me escriben que me aman porque antes de esta entrevista y de todo ya yo tengo 22, 123 mil y pico de seguidores la mayoría son todas chicas yo el único mensaje que tengo para decirle es que solo existe el amor de madre solo existe el amor de madre porque los amores pasan la calle pasa todo pasa el único amor que no envejece es el amor de madre y que eso de calle de querer se lleve el mundo por delante no eso es mentira miren yo duré los años que duré yo entraba a la red y yo decía Dios mira como el mundo continúa todo se hizo más avanzado yo seguí presa lo que se iba a remodelar se remodeló lo que iba a cambiar cambió los celulares fueron más avanzados cuando yo salí todo estaba en orden porque el mundo sigue girando quien te detiene de tú en tu proceso entonces hay que tener muy pendiente de que uno no puede encharcarse por persona no te deje no te deje dar consejo de personas que no han vivido nada no te dejes sentir al menos de personas que no han hecho nada ni por él ni por nadie porque al final tu proceso lo vive tú misma o tú mismo yo entiendo que todo es pasajero al final los buenos recuerdos lo que hay que crear los buenos recuerdos con tus familiares tú sabes que a pesar de ese lugar yo tengo muy lindos recuerdos con personas que fueron de calidad conmigo ahí adentro allá adentro tú puedes tener la edad que tengas y te dicen niña niña pásame eso si no se sabe su nombre se refieren a ti como niña y yo me preguntaba porque yo allá adentro me la privaba de psicóloga y es porque como al final todos somos niños ¿sabes por qué? porque nos dejamos guiar ¿de qué? de sentimientos como el odio la ira la ignorancia entonces solamente los niños son los que se dejan guiar de todo lo que lo pueda manejar entonces yo le doy el consejo de que en la calle no hay nada no hay que no salgan claro hay que compartir hay que vivir una vida normal porque ya estamos aquí pero eso de estar buscando problemas de demostrarle al otro que yo le voy a enseñar aquí en el E que yo sí yo puedo nada de eso eso nada más vale en el juzgado allá en el tribunal las leyes de la calle no son las mismas que la cárcel ni las leyes de la calle en la calle tú haces las cosas como tú haces por allí tú tienes que adaptarte allí tú tienes que dejar de ser tú allí tú tienes que sacar una personalidad así sea una personalidad más agresiva o más sumisa pero allí nada es igual y aunque tú veas una persona en ese lugar que está vestido que está gordo que está blanco claro que tiene que engordar se está comiendo sentado claro que tiene que estar blanco si no le está dando el sol eso no es sinónimo de estar bien no se dejen llevar por la apariencia que la apariencia tampoco no es una la apariencia no es ¿cómo se dice? la apariencia no es transparente la apariencia es lo que tú pintas y eso no es lo que tú eres claro entonces yo entiendo que mi consejo sería que solamente confíen en Dios que oren mucho que solo existe el amor de madre que la única persona que no se va a cansar de guiarte de estar donde tú vayas de hacer lo que tú digas es tu mamá no hay amigo hasta los hermanos se cansan los hermanos también entonces mi consejo es que calmen la ira y que en la calle no hay nada en la calle yo lo único que hice fue en esa discoteca salí a gastar mi dinero ya buscamos un caso de 10 años y gracias a Dios yo le doy muchas gracias a Dios porque mi condena fueron 10 años porque cuando yo veía que dice fulana tiene que esperar 15 para hacer una adivinanza porque hay adentro todo es una adivinanza no es obligado a la condicional eso es mentira de que a la mitad de la pena se sale eso tú tienes que ganártelo eso tú tienes que demostrarlo y no todo el mundo lo demuestra porque no todo el mundo mira el que tenga una cárcel pública y llega delante de un juego en su hoja de conducta limpia se tiene que soltarlo el mismo día porque no es fácil eso es un crucigrama del otro mundo levantarte a diario a compartir con personas que no tienen nada que perder y con ideas diferentes a la tuya y aburrido que cuando tú llegas y dices que tú te aburrido tú te chocas con uno que está más aburrido que tú es fuerte hay que pensarlo ¿tu amiga sigue guardando prisión? sí ¿de cuánto fue su condena? de 20 años o sea le quedan 10 años todavía tú sabes que tu historia también tiene que servir de inspiración para aquellas personas que todavía están guardando prisión tú aprovechaste el tiempo eso es importante porque al momento de salir si no aprovechas el tiempo que tienes ahí adentro para aprender cosas para convertirte en un mejor ser humano para capacitarte una vez estás afuera te sientes perdido como dices 10 años 9 años el mundo cambió todo es diferente lo único que no cambia son tus recuerdos porque oye ¿qué pasa también? cuando a ti te pasa un caso así tú vives ese recuerdo cuando yo mira es que yo no puedo durar es que son tantas las cosas que yo amanecería duraría días diciendo todo lo que me pasó fue tan fuerte oye el tiempo se retiene tanto dentro de ti que cuando yo salí yo tuve yo tuve yo te expliqué que cuando la entrevista yo te dije tengo problemas yo tuve problema emocional yo entré en shock hubo un momento que yo no quería estar suelta hubo un momento donde yo me quería ir para cárcel me sentía segura ya tenía miedo porque este no era mi mundo yo interactuaba con personas yo quería estar trancada y mi hermana todo el mundo me decía tú te volve loca tú tienes que salir y tú estás suelta pero a mí me daba miedo porque por lo menos en ese lugar donde tú estás llegó una porque mató llegó una porque violó llegó una tú sabes quién es quién todo el mundo tú sabes quién es quién y la capacidad aunque uno nunca termina de conocer a la persona tú más o menos sabes la capacidad de la persona entonces ahí era cuando yo me sentía asustada si me montaba en un vehículo si todo yo decía yo no sé quién y si este hombre en ese vehículo le da para allá y no mata yo estuve con personas que yo le decía si por qué escuchaban una voz que tenían la curiosidad de quitarle la vida a alguien y por eso están presos yo tuve una amiga ahí adentro que ella me contó y todo el mundo sabe por qué fue ella tenía la curiosidad de querer matar a alguien ella mató a su hermana por curiosidad son trastornos mentales pero son cosas que no pasan a nosotros todo eso de nosotros los humanos entonces cuando yo salí yo tuve mucho problema psicológico yo hablaba por la red y de todo pero yo no podía hacer más yo era la misma que hacía a ti toda dentro de la cárcel y que ese era mi mundo eso era lo más que yo daba ese era el todo que yo daba entonces cuando yo salí yo tuve mucho problema emocional yo entré en depresión y me trancaba a llorar y yo me quería ir yo llamaba a mi amiga y le decía yo quiero irme yo no quiero estar suelta ella me decía no diga eso y lloraba y lloraba y lloraba mucho yo duré casi 15 días llorando yo no entendía por qué yo lloraba tanto porque este mundo no era mi mundo era lo que yo anhelaba porque es lo normal que todo el preso quiere salir pero luego que ya yo estaba de este lado yo no lo asimilaba luego después yo entendí que sí que yo tenía que estar de este lado porque ya yo podía moverme podía ser una persona normal pero al principio yo no quería estar suelta yo entendía que que no que me quería ir para ese lugar ahí era donde yo me sentía yo y realizaba que mucha gente me ven y entienden ay ella le fue muy bien mira cómo ella está o mira cómo ella estuvo por qué entran a ver el TikTok y ven la boleta por lo que proyectabas en las redes ajá pero todo eso como yo te dije Branimir todo eso fue una mentira que yo brindé nada de eso era mi realidad porque uno nunca se quiere ver débil con la gente porque al final la gente se alegra quiero saber si usar las redes sociales te ayudó a alivianar la carga en la prisión claro esa era mi único esa era mi única mi única forma de yo sentirme como como me tengo que portar bien me quiero y entonces también yo desde el principio tuve un público muy positivo siempre incluso el otro día encontré personas hablando como ay ni tan buena porque cada quien tiene su opinión algo que si yo que estaba hablando y yo encontraba seguidores míos diciendo como que era la queremos ella no es la única ella no es la primera entonces cuando yo veo comentarios veo el apoyo de la gente si tú entras a ver los contenidos míos y entras a ver los TikTok míos los comentarios que tengo en el TikTok tú te darás cuenta de que todos mis comentarios son positivos a mí todo el mundo me ha dado un apoyo en las redes sociales entonces yo cuando me hacían TikTok hacía los TikTok ahí adentro hubo un momento donde yo tuve que pararlo porque me decían no que eso te va a traer problemas que van a venir y yo me arriesgaba y decía que me quiten el teléfono yo entro otro como sea yo hago mi diligencia porque yo no quería despegarme yo me sentía apoyada me sentía en un confort donde yo entendía como no me pasa nada y nunca se hizo público esto de que tú estabas en TikTok haciendo tantos videos no te llamaron la atención por esto no porque oye que pasó cuando pasó lo del TikTok yo un día hice un TikTok oye como empezó todo lo del TikTok lo del TikTok pasó que yo me grabé y hizo así estoy grabando las boletas no sé si tú entraste a ver los contenidos míos y grabo la habitación y un muchacho me dice como que la casa es chiquita como esa casita como para ser yo como una casita y yo le pongo un comentario y le respondo normalmente ni mi casa ni mi habitación mi goleta ahí entro el morbo como que goleta y cuando me despierto un día veo 1200 solicitudes después como en transcurso de menos de una semana yo llegué a 10.000 seguidores cuando yo tenía como 400 y pico entonces esto fue algo como que me agradó porque me sentía como ay no sé me agradó luego después en el transcurso ya yo estaba buscando libertad condicional y estaba bregando con todo el papel en menos de tres meses o cuatro meses yo llegué a los 100.000 seguidores estando en prisión entonces ahí las cosas se me estaban saliendo de control pero ya no me importaba porque yo entendía que me iba de libertad yo tenía la seguridad de que me iba de libertad porque yo tenía todas mis cartas firmadas y selladas por el sistema de que ya yo estaba el psicólogo todo el mundo daba un voto de que ya yo estaba preparada para integrarme a la sociedad entiendo o sea que no te afectó para nada si me quitaban el teléfono yo decía no me importa porque como que ya tengo mis seguidores como que era no me importaba realmente nunca nunca me importó entonces el can de los seguidores y el ticto todo fue muy rápido todo subió como muy rápido fue un morbo de la cárcel que la persona nunca conoce hay muchas cosas de la cárcel que la persona no la conoce así es estamos muy ignorantes de todo lo que pasa de muchas cosas muchas muchas cosas escuchándote yo sé que es mucho más de lo que has contado muchas cosas que quizás no se pueden contar también si hay cosas que se pueden contar y otras que no sino que este es el contenido desde el momento más para adelante podamos hablar de cualquier otra cosa mira Juliana yo quiero agradecerte que me hayas brindado la oportunidad de conocerte y compartir tu historia o parte de tu historia con todo el público de este programa y también con tus seguidores que yo sé que están pendientes fue impresionante la cantidad de personas que me mandaron tu historia que me taggearon que me escribieron o sea una avalancha impresionante yo tengo el día enfundido con todos los medios escribiéndome porque como te etiquetaban a ti le etiquetaban a otros sí a otros creadores de contenido ajá le etiquetaban a otros medios y ellos me han escrito ven te queremos entrevistar te queremos entrevistar entonces hay una persona que es muy fan tuya ella te adora entonces ella es una persona como muy muy importante para mí entonces yo a ella la escuche entonces alguien también que es muy cercana a mí me dijo yo quiero que tú se la veas a Capricornio y yo le dije tú no tienes un momento el contenido no es el mismo contenido no es el mismo diálogo que tengo contigo el que yo pueda tener con Capricornio entonces yo decidí la entrevista te acuerdas que tú me dijiste yo te dije no me está pasando algo personal que era cuando en ese momento cuando yo me negué que te hablé contigo después yo te llamé y te dije que no podía era porque yo estaba pasando mi situación de que yo estaba en chollo estaba teniendo en ese momento un problema emocional estaba llorando estaba mal no estaba bien psicológicamente porque tenía mucha presión en sí y no estaba bien entonces esa persona me dijo a mí yo quiero que tú hable con Bradmine hoy yo le dije que venía para acá ella se puso muy contenta porque ella es una seguidora tuya muy fiel lo bueno me la saludas y por ella fue quien yo quise yo te dije a ti yo tengo palabras yo te la voy a dar a ti la primera entrevista por eso yo decidí yo lo agradezco yo sé que mucha gente que quería verte sentada en esa silla también estará muy contenta y yo sé que la entrevista será de mucha bendición para muchísima gente yo siempre digo que con una persona que toquemos con cada historia yo estoy más que satisfeito porque el propósito inicial de este programa que se mantiene y se mantendrá es precisamente inspirar motivar cambiar la vida de la gente que nos ve y yo siento que con cada una de las historias que presentamos lo hacemos de una u otra forma así que agradecerte mucho eres una mujer de palabras y eso no se ve sobre todo en una época donde el tema de los views el tema del sonido si tú sabes a los pagineros que me han escrito y me han ofrecido y yo no ya yo hablé porque no me gusta como que a mí no me gusta quedar mal yo soy lo que soy yo no le vendo nada a nadie a mí me tienen que comprar por lo que vendo mi sí es un sí mi no es un no yo no trato de quedar bien con todo el mundo porque yo trato de quedar bien conmigo misma ya yo no estoy en la edad para quedar bien con las personas y quedar mal conmigo yo cuido mucho mi imagen de quedar bien conmigo misma porque a mí lo que más me importa es lo que yo pienso de mí entonces lo que ya yo estoy acostumbrada que me juzguen para bien o para amar entonces para qué seguir quedando bien con la única persona que se preocupa por mí y realmente le importa que soy yo misma bueno para mí eso es una evidencia de que sí creciste y cambiaste se nota gracias Juliana gracias igual Vladimir fue un placer me sentí muy cómoda no me sentí presionada no me sentí me sentí normal como si estuviera en mi TikTok qué bueno qué bueno y la gente yo sé que lo sintió así que yo espero verte pronto y saber de ti cosas buenas yo sé que así será porque te noto enfocada y sobre todo se nota que entendiste la lección la aprendiste de mala manera no vuelvo por ese lugar nunca más en mi vida no como visita porque claro voy a visitar mis amistades que todavía no has ido pero nunca más quiero volver a ser el clavo nunca más jamás no yo sé que Dios no me va a permitir nunca más volver a caer porque yo soy una persona muy coherente yo sé lo bueno sé lo malo a mí nadie tiene que darme un consejo porque yo sé lo que yo viví yo sé lo que está bien lo que está mal y yo no voy a decisionar a mi madre primeramente y a las personas que son las que están esperando algo de mí las que sufrieron mi proceso de aquí para bien y yo sé que así será porque noto tu determinación así que éxito sin nada espero saber de ti muy pronto gracias señores a ustedes como siempre decirles que son parte fundamental de este proyecto siempre se los digo ayúdenme a continuar promoviendo lo mejor de la república dominicana no olviden suscribirse a este canal si todavía no lo han hecho recuerden que es gratis suscribirse ok suscríbanse apoyennos compartan el contenido denle like comenten yo siempre estoy pendiente a todo lo que ustedes comentan ahí en mi canal de youtube y también en mi cuenta de instagram y en mi página de facebook como siempre nos veremos en un próximo video bye bye chau